Por cierto, durante el pasado fin de semana, se aplicó el examen para el ingreso a nivel bachillerato. Se registraron 300 mil aspirantes, un poquito más. Pero de estos 300 mil, se calcula que 35 mil se quedarán sin espacio por no tener certificado de secundaria o faltar al examen. Sí, porque en este momento todavía no tienen sus resultados finales en las secundarias. Entonces, presentan el examen porque les dan a la oportunidad. Pero si reprueban una materia, aunque hayan quedado en su mejor opción, fuera. La UNAM tiene cupo para 35 mil, pero solo uno de cada cinco alcanzará lugar en esta institución. Las preparatorias del Estado de México son las que tienen mayor porcentaje de solicitudes como primera opción. Pero no hay cupo, no hay lugar para todos. No, fíjate que hace muchos años un subsecretario de Planeación dijo que antes que seguir fomentando la construcción de escuelas en educación básica, se tendría que hacer por cada 10 escuelas de educación básica, por lo menos una preparatoria. Nadie le hizo caso, obviamente, y estamos viendo los resultados. En el Instituto Politécnico, las vocacionales cuentan con solo 25 mil lugares disponibles de 45 mil que quieren. Sí, no es suficiente. Y lo malo es que los sistemas de bachillerato, que pertenecen a la CEP, no han cubierto la expectativa para que los muchachos digan, yo quiero irme a ese bachillerato. ¿No? Bueno, ¿y por qué no se opta por la educación en línea? Porque es lo mismo, Héctor, salen 100 mil egresados de bachillerato, ¿a dónde los mandas después? Ese es el problema. Bueno, eso ya no es asunto tuyo. Es que no hay universidades. No es más que harina de otro costal. La obligación de la Secretaría de Educación es facilitar el camino hasta donde sea posible que lleguen. Sí hay por lo menos una preparatoria por cada escuela básica. Lo que pasa es que dejaron crecer al mercado particular, porque saben que a esa altura el estudiante está desesperado y es capaz de pagar lo que sea por estudiar. Por eso hay un montón de preparatorias. Patito, no se estudia en línea porque no es un sistema para todos. La gente no funciona por sí sola. ¿Cómo? Muy difícil que la gente funcione como regulador de sus tiempos. ¿Para eso hay monitores? No hay monitores suficientes para la demanda de educación en línea. ¿Y por eso hay la opción de el sábado regularizar su tarea? ¿Sistema abierto? No, no, es muy difícil. Aunque sea en línea, es muy difícil tener el control de grupos de más de 15 personas. Es imposible prácticamente por las materias, la revisión de resultados, todo eso se vuelve muy complicado. No se puede. Hay sistema abierto. O sea, también es otra forma de seguir estudiando. Hay otras formas en donde puedes presentar nada más un examen. Pero en los sistemas abiertos o en educación en línea, por plataforma, muchas veces la gente no tiene la disciplina. Si no tienen la disciplina desde la secundaria que tienes a un maestro que te va llevando por cada materia, difícilmente muchos jóvenes tienen la voluntad o la actitud como para seguir estudiando, haciendo sus guías y después acudiendo a cierto lugar a que un monitor los regularice o cosas así. No lo hacen. Se pierde mucho la disciplina. Yo creo que no es lo mismo el asistir todos los días de manera sistemática, disciplinada y formal a tomar clases al ratito que tengo me siento o me pongo al corriente. Creo que también en este nivel es formativo y es la transición entre el niño y el adolescente y el joven que va a elegir carrera. No, no es su problema. Es un problema importantísimo el no satisfacer la demanda para entrar a nivel profesional. Y por otro lado, en este momento es hasta un filtro para que los menos mal preparados o los mejor preparados sean los que realmente lleguen a un nivel universitario y concluyan la carrera. Porque el problema muchas veces es la deserción. De todos estos chavos que entran a vocacional, a bachilleros, a prepa de la UNAM, el 10% terminará la carrera o menos del 10%. Entonces, si este filtro te va a permitir que los mejores promedios o los menos malos sean los que tengan un lugar a nivel preparatoria, son los que pueden asegurar que el número de egresados a nivel profesional aumente con calidad. Pues eso es lo que están haciendo en la actualidad. Es que es terrible. Fíjate que por lo menos en los últimos exámenes los reactivos han sido 120, 122, algo así. De esos 300 mil aspirantes, solo uno o dos llegan a tener el máximo de aciertos. Es que eso es terrible, Héctor. Es terrible que de 300 mil alumnos, solo uno o dos, y lo sacan hasta en el periódico, y generalmente se queda en una prepa de la UNAM y le dan todas las ventas, pero uno de 300 mil. Y después, para las opciones que ya no son vocacional y prepa, empiezan a bajar al extremo de que ya para los tecnológicos, las escuelas tecnológicas, quedan los que tuvieron 40 aciertos, 30 aciertos. ¿Qué es eso? La educación en México necesita de una reestructuración. Sí, sin duda. Para como lo hemos estado viendo en diferentes programas, desde el jardín de niños. Así es, educación básica y primaria y secundaria, y esto es parte medular de la propuesta de la reforma educativa, precisamente. Precisamente. Esto es parte medular. Y mientras los niños egresados de primaria no tengan una educación consistente, sólida y motivacional, no vamos a hacer nada. Yo creo que deberíamos enviar un equipo de técnicos a algunos países asiáticos, Corea, por ejemplo. Corea del Sur es la que ha destacado mucho en sus niveles educativos, en sus técnicas y en los avances que han tenido sus alumnos. No los manden tan lejos. Mándenlos a Cuba. Nada más, hasta ahí. No, no, pero el cambio en Corea no se dio en el sistema educativo. ¿Qué es eso? No pasa. Se dio en la casa. El niño coreano llega de la escuela y en la casa se pone a hacer por lo menos cuatro actividades más de educación, disciplinadamente. Cuba lo consiguió, pero creo que la realización máxima en este momento, después de algunos años de lucha, la consiguió Japón. Japón, desde luego, aunque su sistema es sumamente restrictivo, extremadamente restrictivo y presionante. Así es su disciplina. Así es su esencia. Pero la India también ha conseguido logros educativos sorprendentes y podríamos ver cuáles fueron los factores que modificaron en la India y que han dado excelentes resultados, no solamente en el área médica, sino en las áreas de ingeniería, ciencias físico-matemáticas en general. ¿Qué fue? ¿Dónde fue la modificación? ¿Qué cambiaron? ¿Qué provocó ese cambio y esa elevación de los resultados académicos? Yo creo que de todos los países que han mencionado, Cuba, Japón, Corea e India, yo creo que sería con India con quien tendríamos una mayor similitud. No, no lo entiendo. De los otros países, tú lo dijiste, Héctor, con los japoneses, así es su esencia, así es su historia. Los traen en la sangre, ellos lo traen con código de barras, nosotros no. Tienen una disciplina impresionante. El honor y la forma en que reconocen a sus padres a través de la educación, del trabajo, del mismo ritual del matrimonio, es histórico y aquí en eso no existe. Ángel Luna Cisneros, de 79 años, en Ciudad Neza. Tengo un hijo que es actuario, matemático. Está muy preparado. No solo hizo su carrera, hizo una maestría, tomó cursos en el extranjero, etc. Su único problema es que le gusta el alcoholito y cuando la agarra, la agarra, ¿eh? Él trabaja en una empresa. Yo no sé cómo no lo han corrido. Él dice que sí lo han intentado, pero que han probado y probado y probado gente y nada más no encuentran. Su jefe ya optó por decirle que mejor se vaya a su casa a descansar cuando llega crudo y que regrese al otro día. No lo pueden correr porque no hay en México gente preparada. En el extranjero sí, pero le sale muy caro. Yo creo que una medida a su alcance es convencerlo de que cuando él se dé cuenta de los estropicios causados, de las dificultades, de los errores cometidos, de la pérdida de confianza que va sembrando a su alrededor, convencerlo de que alguien de estas asociaciones de alcohólicos anónimos charle con él. Buenos días, Radio Centro. En privado pueden verse en un café, en algún lugar que no sea su casa, ni el local de quienes ya han salvado esa situación. Se ha visto que la labor de quienes han sido ya vencedores sobre el alcohol es muy convincente. Y hablan de sus hijos, de su desempeño laboral, hablan de todas las horas que perdieron con los amigotes, de todo el dinero que les costó. En fin, es cosa de que usted lo planee, pero de acuerdo con él. Posiblemente va a resultar difícil porque el mismo padre minimiza el problema. Dice, mi hijo es muy, 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 pero le gusta un poquito, o le gusta el alcoholito. No, su hijo es un alcohólico y está en riesgo, no de perder el trabajo porque se han cómplices de él, será porque cobra menos, será porque les es útil de vez en cuando, pero se han hecho cómplices del alcoholismo de un empleado, o a lo mejor el temor de tenerlo que liquidar y no quererlo liquidar con todos los derechos de ley. Pero va a ser difícil que usted convenza a su hijo de que deje el alcohol. Ha sido alentado y favorecido. Aquí lo triste no es que pierda el trabajo, lo triste es la vida tan triste y vacía que puede llevar que lo lleva el alcohol. Y su organismo, que poco a poco va a perder las defensas naturales y va a ser más fácil víctima de cualquier mal. Y va a ser más fácil correrlo que liquidarlo. No hay peor lucha que la que no se hace. Francis, con respecto al muchacho que le gusta el alcoholito, los miembros de Doblea le visitarán en cuanto algún familiar se lo solicite. Le pasarán el mensaje y le darán todas las facilidades para que sesione hora y media en las juntas de este lugar y ahí detendrán su mal. Se ha hecho el esfuerzo de que ellos mismos se impongan esa tarea de convencer a quienes sufren del problema a superarlo. Y pues, están a la mano, están dispuestos, siempre tienen grupos con personas que disponen de tiempo y argumentos necesarios. Para convencer a alguien que ha equivocado la senda. Es uno de los grupos más eficientes que existe. El grupo de Doblea, que además tiene la gran facilidad de pasar, de transmitir el mensaje, se convierten en padrinos. Y si el estado del paciente es totalmente errático, pues las familiares esperar un poco a que se desintoxiquen para que lleguen a transmitirles esto. Tiene la gran ventaja de que existen muchos centros a lo largo y ancho del Distrito Federal que cuenta con servicios de intervención en crisis y que además ha dado grandes resultados. Ahí están las pruebas, ahí están las estadísticas y creo que de una granja desmentadas, anexos a un grupo de Doble A, toda la confianza Doble A. Gracias.